¡Ea! 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 ¡Mira el baletón! ¡Está bailando el otro! ¡Venga tu madre! ¡Toco madera! ¡Hombre loco! ¡Yo guardé! ¿Yo guardé? ¡Eh! ¿Cómo le hizo el Willy? ¿Cómo le hizo? ¿Cómo Willy? ¿Cómo le hiciste? ¿Qué baletito? ¿Qué dijiste? Yo te quería mucho, compadre. Yo no se merecía eso. A la baño, baletona, para que llores con ganas. ¿No quieres? Sí. ¿Para que llores con ganas? ¡Arre! ¿Qué es que está parando? ¿No se le caen las lágrimas? ¡A ver! ¡Aquí de aquí! ¡En la boca, en la boca, en la boca! ¡Eh! Somos uno Playa y arena, coco y palmera, fogata y humo. ¡Qué rollo, plebada! Estamos en un nuevo video. Hoy es algo diferente porque es algo que nunca me pasó por la mente hacerlo, menos ahorita. Pero es una actuación solamente, plebada. Vamos a buscar flores para mi funeral. ¿Cómo la ves, valente? Para el video. ¿Está raro la cosa? Es para el video, lo claro. Es un video, plebada, de una canción que se llama El Llamado, que la compuso mi primo Fernando. Y la vamos a grabar a dueto. Y la duda y él. Va a salir, la neta, está perrísima. Pero vamos a fingir que, pues, sí, en el video nos morimos, mi primo y yo. Y vamos a conseguir flores para el velorio. Y nosotros lloramos. Van a ir los soñadores a llorar al panteón, sus mamás. Hasta mi mamá van a andar ahí, mi novio Osiris, Adania, Ponchuelas. Así que, plebada, no es algo facilito a todos. Como que, eh, está raro, pero pues, ni modo. Esa actuación es un video, es música, es arte. Entonces, plebada, quédense porque va a estar algo raro, va. Algo raro este pedo. Ánimo, pues. Grillo. Le va, aquí ando invitando a la Ale Rascada salir en el video del llamado. Digo que tiene que nomás ir a llorar, pues. Es mi funeral. Digo que a mi el valente le digo, ay, si que el presta menos lente. Le digo, porque mañana voy a ir a llorar. Le dice que se quedó así como de verga. Le va, es algo complicado, va. Y la trago, todavía trago como ojeras, güey, de la pintura de ayer. No, hombre, me persino. No estamos incitando a la muerte, nada. Pero es un video. Que tenemos que actuar, ni modo, va. Lo que es. Entonces, ¿qué? ¿Te jala? Pues sí. Ya está, ya está la Ale invitada. ¿Qué es esto, pare? Tiene un hoyo. Tiene un hoyo. ¿En el Chorsiva, la chiva? Sí. Vamos a comprar la ropa negra porque tienen que ir bien guapos a mi funeral, ¿cómo la ven? ¿Está bien? Es de mentira, güey, no se crean. Es de mario. 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 ¿Dónde está? Allá, al fondo, acá. Y ganas tan guita, loco. Pero es de niña, güey. Busca un truzón usted, pero de hombre. Un truzón de hombre. Un boxercito, papá. Y tengo boxe. ¿Usas boxe o tú usas, pues? Sí, al revés. A ver, ocupamos unas playeritas negras, güey. Ahí están. Ándale. Sí, ahí está. Sí, ahí está mejor. Esa, esa, esa. ¿De esta? A ver. Sí, sí, sí. Vamos a comprar varias para que todos traigan. Porque no viene el Willy ahorita, ni su hermano. Pero para que todos salgan de negro. A ver. Esta yo creo que le queda al Corifón. ¿Qué talla es esa? A ver, ahí... Ahorita no la vamos a... Ahorita se van a la medir. ¿Y esa madre, Valente? No, es que tengo frío. ¿Te lo quieres llevar para Guadalajara o qué? ¡Arre! Para que sepa la pluridad que vamos a ir para Guadalajara. ¿La vamos a llevar al partido de la Chiva, papá? Sí. Eso es todo. ¿Si te dejan ir con parrango? ¿Para Guadalajara? ¿Si lo van a dejar ir? Dígame la neta. ¿Y el mamá pecho, el más chiquito? A ver. ¿Si te dejan dejar ir, güey? ¿Si te portas bien? Bueno. Tienes que ponerte bien los dos días para que te deje ir tu mamá. A toda la gente de Guadalajara ya vamos a andar. Unos días nomás. Fin de mano. A ver, esaña tu playera mamá pecho. La que va a agarrar. A ver, el compacori. Lisa el compacori. ¿Comparrango? 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 No me van a enreír. Vete mano. Vete. Ahora pues. Aquí traemos para el chambo también. A ver. Y el de la lente es liso también. Ahora pues, fuga, fuga, fuga. Vámonos. Quites eso porque se va a saber que es un calorón. Mi compa mamá pecho se va a llevar la ropa de todos los viejones. Muchas gracias señora. Muy amable. Fuga, fuga, fuga. Un parrangón viejo. Un bailecito, un bailecito, un bailecito, un bailecito. Ea. 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 Jajaja. 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 Ea, 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 ea. Abrazados, abrazados, abrazados. Jajaja. Mira a la señora le baila el bailecito. Ea mamá pecho. Jajaja. Que bueno que bailaron. Me bailo el bailecito. Le bailo a la señora. Que confiancita la garroba. Jajaja. A ver mamá pecho, bailale señora aquí. Baila, baila. Ea. 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 Jajaja. 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 Ea, ea. Nos vemos señora. Hijo de su chica. A ver cuando uno anda aburrido. No pone hablar bien. Cuando uno anda aburrido. Estos plebes le saquen una sonrisota. A ver nos vemos. Juele, juele. Yo se que ustedes también se divierten allá en sus casitas viendo los videos la neta. Porque. Hay que matar al extremo pleba. Pura diversión. Pura diversión. Pabalentón viejo. Plebada. Aquí vamos llegando al panteón. Aquí andan los soñadores negras con Pabueli el lentado viejón. Y el compañero también. Jajaja. Pues plebada. Para que todo salga real. Van a andar el lentado los plebones y de negro. Así que. Es solo es una actuación va. Sí. Es en serio. Ni estamos llamando nada. Aquí estamos solamente algo profesional. El ponchuelón del terror. A ver. ¿Dónde está la poscona de juguete que trae aquí? A ver. A ver. A ver. A ver. Es una réplica. Es de postas. Y porque en la canción menciona una pistola. Pues. Y. Pues aquí estamos plebada. Vamos a seguir grabando de este video. Que es algo tenebroso a lo mejor. Escalofriante. Aquí anda mi compa. Mi primo Fernando. Que también va a cantar. Un pabudizón. Y anda de negro. Aquí andamos al tiranto. Ya listos. Venga tu madre. Toco madera. Hombre loco. Dios guarde. Dios guarde. Dios guarde va. Dios guarde. Estamos. Muchísimas gracias a la empresa Emmaus. Siempre. Emmaus. Que nos hicieron el favor de. De facilitar nuestros cajones. No. No creo. Aquí están los cajones plebada. Hay que rollo soñadores. Cuando terminen de ver este vlog. Los invito a que chequen. El video oficial de. El llamado. El nuevo sensible. La duda. Por favor. En el canal de la duda oficial. Y suscríbanse también. Saludos. Eso es lo más feo del video. Va compad. Esto es lo más culero. A ver. Trillo. Y poncho. Hombre. No guardes. El poncho dice mío. Willy. ¿Quieren matar al poncho que? Sí. Sí. Pónganlo hasta el último. No. Porque van a estar cayendo por el viento. Se volvió a morir. Gracias a mí. Henry Plata. A ver. Ocupo un ensayo. Un ensayito aquí. Más o menos. Cómo va. A ver. Cómo contratada. Va a tener que ir a ver cómo contratada. Hijo de su chingada. Mira. Aquí viene a los Siris. Mejor hay que cambiar después. Eh va. Salimos a meter a la hija. La Cheche también. La Le Rascada. Doña Jessica. Doña Fandy también. Mamá de Mario. Con Porlando con la bandona. Doña Chemilla. La mamá de Valencia. Tira hasta la Ivancita. Doña Corique. Doña Willy Zona. Aquí andamos. Les agradezco mucho. Primeramente. Por haber venido. Esto es solo un simulacro. No estamos. Digo. Que me persino. Porque. Porque es algo. Quisieron dos, tres. Pero no. Si que. Si quisieron dos, tres. Yo voy a salir. Aquí le andan echando vapor. Cuando coquienta. No cuenta. A veces me salieron lágrimas. Sí. Poquito. Me están echando vaporú. Para que salgan como. Como. Llorosos. Echeme mano. No se siente. No se siente. Está armando todo el cuadro. Mi mamá también va a salir. ¿Qué sientes, mamá? No, mamá. Conciento medio feo. Pero es un video, mamá. Es solo esa actuación. Estoy llegando con la batería. Y lejos. Mi hermana, Marinó. También aquí anda. Va llegando de Manzanillo. Llegando y grabando va. Desvelada. Directo de estrellada. Y la banda, la tumbadora. Y andamos. ¿Quieres más con porlando? No, mamá. Con la abandona, mira. Pura tumbadora viejón. Ahorita van a jalar o que con la de. Nadie es Eterno o que? Fierro. ¿O qué rolita te quiera inventar? O la que sea. Ah, fierro pues. ¿Qué? Que me quieren que siguiera a mí. A ver más. Ah, bueno. Como contratada entonces. ¿Si le arden los sacos? Si. Pero si. ¿Si sale la lágrima o no? Mira. Mi hermano está llorando. A ver. Si también. ¿Qué comparrango? ¿No te le sale la lágrima? A ver. Ha traído el ojito lloroso. Ya vale. Me quiere mucho el comparrango. Hasta mi papá se metió aquí en el video. Va llegando de Manzanillo mi papá también. Tienen que. A ver. ¿Cómo van a hacer que van a llorar? Hagan. En caliente el Willy se agachó. A ver. Otra vez. ¿Cómo van a llorar? A ver. ¿Cómo van a llorar por este lado? Valente. Valente. A ver. ¿Cómo va a llorar? Tiene que ir a. Así, así. Arre, arre. Y alza la cabeza de repente triste la cara. Arre. Por favor. Así, Valente. Así, así. ¿Y tú, mapecho? Tiene que hacer como que está llorando. No va a estar riendo. No va a estar riendo. Al más, muy bien. Le hicieron muy bien todos. Eso. Y ya una risotada. Fíjense si no me reí. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Eh, ¿cómo le hizo el Willy? ¿Cómo le hizo? ¿Cómo, Willy? ¿Cómo le hiciste? Bueno para actuar mi compa Willy. Oh, están actuando bien rifados, plebe. Los felicito. Aquí compa, ¿tocés con el torolochón viejo, va? Sí, negro, mi. Aquí compa Willy, compa Ringón. La Ringona vieja. Yo lo quería mucho, compadrillo, porque se fue. Los gritones. El que grita más es porque más me quería, ¿no? Mi amor, no te he escuchado ni un grito, ¿eh? Es que quiere. ¿Qué, Valentito? ¿Qué dijiste? Yo te quería mucho, compadrillo. No se merecía eso. Yo, yo lo quiero mucho. ¿Tienes mucha vida por delante? Sí. Sí, valente. Es difícil la tabla. Es difícil la tabla. Es difícil la tabla. Me ha puesto a reírme a mí. Es muy guapo hasta eso. Me cogieron buenas fotos. Pero cuando empezó la banda, la neta que se vio. ¿Sí le daban? Empezó y dije a tu madre. Yo estaba llorando y abajo el piecito estaba. Ah, está coñando. No, es que la banda sí le da sentimiento, compadrillo. Sí, vale. Me van a ganar de tirar unas plumadas a mí. No me van a perder. ¡Ah, tu madre! ¡Escobón! El baño vale todo para que llore con ganas. ¿No quiere? Sí. ¿Para que llore con ganas? ¡Arre! ¿Quieres uno de ustedes, Willy Zona? No. No, ¿todo bien? Cierro. No, no. Bien, corte. No, dale. ¿Sí está bien? Está bien. Este, con la cara normal, porque estoy en la paisa. Sí. No se tristen, nada normal No cualquiera tiene el privilegio de estar en su fepelio Posiciones, corre cámara Levada es algo que te pone bien raro, como piel chinita aquí la neta No se, a veces me cortan las palabras Pero pues es como les vuelvo a repetir Así que que enfadoso, es un simulacro Pero si te llega la neta Como que si en verdad fuera mi funeral Yo se lo dejo en manos de Dios el día que me quiera llamar Pero solamente es una canción Que va dedicada a todas las personas que han perdido a un ser querido Porque todos tenemos a un ser querido que tenemos en el cielo Y esta canción espero, se la guarden en el corazón, se la dediquen Hicimos con mucho cariño para ustedes y aquí andamos con toda la producción Pura gente, pura gente que en verdad estimo Todo 100% real, pues 100% gente que sí quiero No contratamos, no quisimos contratar modelos, dobles, nada Todo para que saliera pues algo más real la neta A ver mucha lloradera Un bailecito para mi mamá de los soñadores Dale rascadona que baile ¡Sí! La mitad, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad ¡Acomuncia! ¡Estos noлонizados! ockals Eres ¡Gracias! 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 Plevada, estábamos grabando muchas escenas que ustedes la van a ver en el video, pero aquí estamos en la última, que es donde yo y mi primo Fernando ya estamos en la ambulancia en una camilla porque sufrimos un accidente. Aquí nos van a llenar de chamoy, si salimos ensangrentados es puro chamoy, Plevada. Y aquí nos acompaña nuestra amiga Jessiquita, va a ser la paramédica del video. Así que, Valente, ¿dónde traes a tu mujer, pues? No la estás cuidando. De paramédica la Jessiquita y por allá mi compa Tochuel, el señor es otro paramédico y el compa Cristian, también paramédico. Así que Plevada, ya le suena fuerte del video y nos van a subir ensangrentados ya en el chamoy. Vámonos Ricky viejón, bien amarrado. Bueno, lo voy a poner sobre encima nomás. Lo metes aquí. Pura ambulancia villanera y viejones. No más. Nos la rifamos todo el tiempo aquí en los videos. Compadena, le manda un saludo a toda la gente, pues. Saludo a toda la gente que nos apoya. Compadena, la mera pay para el viejón. Y aquí mi compa Chuyito. La película, la película. Viejo, se la tienen que rifar el video o no? No hay más. Siento. ¿Qué le echaron al chamoy? Siento que me voy a rebalar y que se pudo estirar. A tu madre. Senos fuertes en el video señoras y señores. A tu madre. No tanto para que no tienen que limpiar tanto wey. En la cara, en la cara. En la cara, ahí abajo. Ni modo, ni gato en la cara. Ni modo, ni gato en la cara. 5 pesos de chamoy en la cara. 5 pesos de chamoy en la cara. 5 pesos de chamoy en la cara. ¿Cuántos aquí no hacen la gente? Sí, sí, sí. ¡Gato, madre! Te fuiste al viaje viejón. El que sigue, el que sigue. Erga soy yo. Que se me salgan las botas. Así, en vez de chile. Épale. Ahí va. A ver cómo no corras. Ay, los pelitos lo agarró. El guante. Ya. Ya, está bien. Y el pajadito va a salir. Sí, el pajadito también. ¡Eh! ¡Eh! Se larga viejón. Ahí está bien. A ver. ¿Cuántos, 10 o 5? 10 pesos de chamoy. Ya está, ya está. Así, sin cajín, no está. Así, con puro chamoy. Andale, que le corre ahí la madre. Chamoy y Lupita. Ahí va. La cabezona, la cabezona. Ni modo. En la cabeza también. ¡Ah! Que pereciente. ¡Ah! ¿Aquí de aquí? En la boca, en la boca, en la boca. Está bueno. Echa el macizo ahí. Está la pata. Ahí está, ahí está. En este brazo también. Ah, con la hormiga nomás. Esa es la super rácula. Sí, güey. Le va a... No lo intenten en casa. No. Solo profesionales. ¿Cómo que me voy a morir? Y no he pegado, pues. ¿Cómo que no he pegado la duda todavía? ¡No! Me rehuso. ¿Cómo es esto que, güey? yo creo que dos días de producción más de 11 horas el llamado el detrás de cámaras del vídeo oficial vayan al canal de la duda oficial por favor chequenlo el llamado y esto va dedicado para todas las personas que han perdido a un ser querido que está en el cielo bien dedicado plebada ánimo gracias por su apoyo